¿Cómo comer cosas que no te gustan? Nos invitan a cenar personas importantes, como por ejemplo el Secretario de Asuntos Exteriores de Bélgica. Y tal como acostumbra hacerse en estas cenas, no sirven una basura. Por ejemplo, hígado a la belga, si me permite la expresión. ¿Y qué hace uno? Le dice, esto no me lo como yo, señor mío, ni amenazado. No, se lo come. El verdadero caballero come lo que le dan, o lo invita a su novia, o la madre de su novia, si me permite la expresión. Y dice, ay, mire esto usted, ¿qué es? Bueno, es un calamar con dulce de leche, o con anún, con azúcar, peludo con azúcar. ¿Calamar peludo? Sí. ¿Lo tiene que comer? ¿El calamar peludo? ¿Es el pelo peludo? Disculpeme, es... soy un gourmet. Ajá. Es lo más sencillito que hagas, ¿eh? ¿Alguien? ¿El calamar peludo? Pero, discúlpeme, ¿los pelos son del calamar o se los pone? ¿Por qué? Los pelos se los pone, porque el calamar, obviamente, es calvo. Es un plato que se cocina mientras le cortan el pelo al cocinero. Ajá. Y entonces los pelos, por eso es caro, ¿no? Porque hay que cambiar de cocinero en cada plato. Claro. Los pelos van cayendo con el calamar, que ha sido hervido en su propio rencor. Y los pelos se pegan al calamar, que luego se sirve con salsas picantes. ¿Picantes? Que la fiese, ¡ay caramba! Sí. Y aquí no sé cómo le dirá. Bueno, eh... Se me hace agua en la boca, ¿eh? A mí también se me hace agua la misma. Eso, en Maxime de París, se paga 900 euros. ¿900 euros un plato de marco? Bueno, mira, vamos. Bueno, entre una cosa y el otro, porque no te vas a comer el calamar peludo a pico seco. No, se pide algo. Y si le quedan los pelos en la glotis. Y vos invitas a una mujer de la que estás enamorado a cenar calamares con pelos, y ya superada la cena y en el momento de la intimidad, de decir, perdón, pero se me ha llenado la glotis de pelos. Y ella dice, no es para menos. Está muy bien. Siempre pasa lo mismo. Y en esos casos... Cada vez que vamos a Maxime. No me corto en enrostrárselo al chef, terminar el calamar, y yo que no me callo ni una, ¿eh? Podría decir que yo no tengo pelos en la misma. Le digo, no me ha gustado el calamar peludo, y aquí lo tiene. No, no, no me lo como, no me lo como. No, no, ¿cómo que no? No me lo como. Sí, lo pego. No ha nacido la persona que no se haya comido un plato de calamar peludo ya servido. Bueno, pero aquí es el consejo para el que no quiere calamar peludo, lo que sea. O lo que sea, vas a una cena, te sirven algo y, por ejemplo, no lo querés comer, pero tenés que hacer como si te lo comieras. O te lo tenés que comer, pero, ¿cómo se hace para reducir el sufrimiento? Algún paliativo. Y aquí hay algunos consejos interesantes. Atención personas que en este momento están comiendo algo espantoso, probablemente cocinado por su propia enamorada, y le ayudamos con estos consejos. Incluso gente aquí en la misma. Que está comiendo, a lo mejor, algo que le han servido aquí, por ejemplo, esas medialunas. Esas medialunas rellenas de algo marrón, que se dice paté. Bueno. Consejo. Ya veo, ya veo que hay gente que está tratando de pasarlo por la agrofis y se les queda enredada en los pelos. La medialuna peluda. Primer consejo. Corta pequeños pedazos, lo suficientemente pequeños como para tragar sin tener que masticarlos. En especial la carne, vegetales firmes o el queso duro. El queso duro. Eso es lo peor. Es como tragar cristal. Pero es un buen consejo. Yo hago eso. Corto muy chiquito, pongo así. Si, no, pido mucha agua. Mozo, dos damajuanas de agua. Si, no, no paso así, como pedacitos de hígado, de queso duro. Todo es chiquito. Como masticado. Eso no puede ser bueno para el estómago. No. ¿Cómo que no? A mí me dijo el doctor Cormillot que lo que uno come con disgusto, etc. No, bueno, tiene que haber escuchado. Que es muy psicológico todo esto. Que si uno traga algo en un estado de tristeza o de depresión, se muere. No, se muere no. No me acuerdo si me dijo que se moría o que le caía mal. No, le cae mal. O que no le sucedía nada. Pero algo me dijo el doctor Cormillot. Le cae mal porque la angustia, que es cuando se angostan. Se angustian. Claro. De ahí viene la angustia. Yo todo angostito con la angustia. Exactamente. Entonces, no le pasa la comida. Claro. Entonces, para reempujar la angustia para adentro, hay que tomar agua. Yo pido tres damajuanas de agua cuando esté angustiado, eso, ¿eh? Para abrirse. Me deja una novia. Sí. Entonces, mozo. Sí. Otra damajuana de agua. ¿Qué pasa? Dice. ¿No puede pasar el queso duro? No. Me ha dejado mi novia. Que es más o menos lo mismo. Bien. Siguiente consejo. Toma un trago de tu bebida antes de ponerte la comida en tu boca. Y luego... Antes. No, no, pero mira. Y luego, inmediatamente después, para poder tragártela. Como creando un tobogán de agua. Claro, claro. O sea, casi siempre. Póngase una manguera. No, no, pero cuidado. Un momento. Yo me lleno la boca de agua. No, no, no me la tomo. No. La dejo ahí. No, la mantiene en los papos. No se dará cuenta el embajador de Bélgica, por ejemplo. En ese momento no le pueden hacer reír a usted. Claro. No, no. Ahora bien, con la boca llena de agua y ahí se incorpora el manjar detectado. Sí, se ingresa un, sí, sí, un trocito pequeño. No, pues, más agua. Es peligroso. Es peligroso, sí. Es muy peligroso. Imagínese si usted suelta la carcajada. No, tiene estornudo. O lo que sea. Y derrama sobre su enamorada un litro y medio de agua y un pez. ¿Y el pez de dónde salió? Y ella dice, era lo que me había tragado. Era lo que no me gusta. Yo no le pruebo el pescado. Entonces me lo incorporé entero. Sí. Y con medio litro de agua y ahí quedó el pez incluso sobrenadando en mis fauces. Y no hay otro problema que son alimentos que aunque sí que nos gusten, requieran una gestión asquerosa y repugnante. Por ejemplo, comerse una aceituna y escupir el hueso. Ah, sí. ¿Cómo hacemos eso ante los duques de Medina Sidón? Eh, yo creo que extraer una pistola y disparar al aire produce un segundo de consternación que uno puede utilizar para escupir el carozo cuando está. No, no, no es posible, no es posible. Y la última vez, además la última vez que estuvimos en la embajada, se acordará usted, nos registraron y no pudimos entrar con armas. Es verdad, es verdad, ahí se complica mucho el asunto. Siempre hay, digamos, adornos florales, centros de Medina. Sí, tarones. ¿Qué conviene, taparse la boca de este modo y extraer el carozo o escupirlo de costado? Dependiendo de si tenemos la cobertura de alguien que sea capaz de distraer. No teniendo la pistola, por ejemplo, bien vale un niño. Se le pellizca a un niño, el niño llora. Se rompe al llorar. Y ese es un momento bueno para escupir el carozo. Uno puede fingir también que se va a agachar bajo la mesa para proceder a abrocharse los cordones o algo. Algún trámite, sí. O algo. Usted finge que algo se le ha caído, no comida, por supuesto. No. Entonces se agacha y ahí se desprende de toda la comida o del carozo de la celtuna en cuestión. Yo me he encontrado una vez que me agaché bajo la mesa para escupir un carozo con otra persona que también se había agachado. Y se trataba de una dama. Estaba escupiendo la comida. Y nos miramos. Nos miramos. Y le dije... Escupiendo el carozo. Qué novela, ¿eh? Es un principio de algo. Y algo que ya tienen en común, que es la repugnancia al mismo alimento. Sí, sí. Y bueno, una repugnancia común es ya en la cosa. Nos fuimos acercando, contamos algo de nuestra historia, no mucho. Qué hermoso. Soy más bien sucinto bajo la mesa. Sí. Y sin querer nos alejamos, era un banquete. Y... Bueno, intimamos. Ahí mismo. Ahí mismo, sí, sí. Ahí mismo. Y dice, señor, entre los carosos, sí. Y por ahí, otra persona se agacha. Y oigo que ella, incluso con el vestido desarrochado, etcétera, empieza a vestirse y dice, mi marido. ¿Dónde se esconde uno bajo la mesa? Uno cree que ya está escondido, pero no. ¿No le gusta? Entonces, estando bajo una mesa, lo mejor para esconderse es... Esa, eh... Emerger. Salir. Sí. Emerger en algún lugar. Lamentablemente, aparecimos en otros lugares que no eran los nuestros. Sino los de personas que o estaban bajo la mesa, o habían ido al baño a escupir sus caros. Claro. Y no nos vimos más. Ah, pero qué tristeza. Por eso no quería yo contar esto. No, no se ponga así. Ahora, yo creo que estamos subestimando las prestaciones bucales. Nosotros tenemos algo llamado paladar. Ajá. Ajá. Que es esa cavidad, esa bóveda, que puede albergar muchos alimentos en su peso. Alimentos para... A veces dejarlo allí para evaluarlos luego. Lo va... Lo va acoplando. Inclusive los carosos de las aceitunas en los espacios entre los dientes y los labios. Bueno, pero, eh... Sí. Hay mucho lugar que no se ha optimizado. Hay mucho lugar, lo que no hay es voluntad. Y bueno... Que no hay es voluntad. Eso es eso. Esa es la bóveda. ¿Qué otro consejo? Otro consejo. Ten en mente que las expresiones faciales también necesitarán... Ah, claro. ...o podrías ofender a tu anfitrión. Me explico. Para la primera mordida, mantén una servilleta grande a mano por si realmente no puedes soportarla. Ahora, con suerte, en este caso, puedes fingir que te da la tos y tirar la comida sin causar una escena. Ah, perdón, Marqués. Me ha dado la tos. ¡Oh! Es horrible. Dirigirse al baño, eh... Está bien. Sí. Pero, si hace sospechoso y a cada cucharada... No, no. Uno sale rumbo al baño... Por eso le digo que usted tiene que acumular para tomar esa situación. Pero el tema de la cara que... La expresión facial no se da. La expresión facial no puede poner cara de asco tampoco. No, pero es muy... ¿Y si está muy caliente el alimento? Tampoco tiene que poner cara de asco. Ah, hay que tragárselo. Sí, señor. Aunque se queme. A un verdadero caballero come, por ejemplo, una cucharada de sopa y descubre que la temperatura es de 6.000 grados. No puede ser, señor. La misma de la superficie del sol. Sí. ¿Qué hace? Lo primero que haría una persona timonata y cobarde es... ¡Ay, me he quemado! Sí. No. Uno... Traga la sopa... Hace que la misma atraviese la glótis y permanece con una expresión imperturbable. ¿Acaso una lágrima? Si una lágrima corre por tu rostro y alguien te dice... ¿Qué le pasa, Rodolfo? ¿Llora? Usted no puede hablar, naturalmente. No. Abre las manos y hace que sí con la cabeza, lo cual puede significar cualquier cosa. Claro, bueno. Pero tiene que encontrar algún motivo. Se lo explicará después. Pues, es preferible ser triste y no escupir la sopa delante de todo. Sí que es cierto que con la gente que tenga... O sea, volviendo al tema de aguantar con la cara. Hay gente que de natural tiene cara de que no le está gustando la comida. Claro, ya de antes de probarla... No le gusta nada. Bien, claro. No, es que sí. Esa cara. Esa misma. Perfecto. ¿Qué es lo que no le ha gustado, Rodolfo? No, la vida. No, pero... Lo mejor es entrar al banquete ya con esa cara. Sí, claro. Entrar al banquete así. Y cuando a uno no le guste o se vea... Lo que sea, saltado por una arcada, pues es que no. Yo es que soy así. Es difícil. Es difícil sostener eso en el tiempo. ¿Qué pasa con los alimentos complicados? ¿Complicados de comer? Ah, difícil de comer. Sopa de cabello de ángel, y le cuento. El fideo no, el fideo. El fideo. Parecen fáciles, pero no lo son. Porque uno queda a veces con el fideo a medio ingerido. Sí. Con una dama ahí, se incorpora un bocado y le queda, digamos, 30 centímetros de fideo. 30, señor, pero más largo que el fideo. 20, señor, pero más largo que el fideo, 20, o sea. Entonces, ¿cuál es la política? ¿La política del que le observa a usted? No, la política suya para salir de esa situación. Hay dos maneras de salir. Hacia adentro y hacia afuera. O hacia afuera. No, no, hacia afuera no puede salir. Hacia afuera no puede. No puede salir. Entonces, lo primero que uno piensa es hacer una fuerte aspiración. Pero esto produce, primero, un sonido que lo delata a usted en todo el restaurante. Y además... Bien hermoso, el amanece. Sí, lo que sucede y a veces hiperventila uno. Y se vea como desmaye, se desmaya. ¿Cuánto tiempo promedio dura un desmayo? ¿Va desde dos minutos hacia adelante o hacia atrás? Ahora, el fideo no se aspira, señor. La pelota no se mancha y el fideo no se aspira. Es así. Bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, queda con el fideo. Esa es la tercera opción. No, no, no. Directamente usted se hace cargo. La persona que tiene autoridad, deja el fideo colgado. Y continúa la conversación. Pero bueno, señor. No estoy de acuerdo con usted, mi querido conde. ¿Qué le va a hacer? El capitalismo todavía tiene mucho tiempo de vida, dice usted. Mientras el fideo, como un péndulo, va simbolizando los procesos de vaivén. Que son propios del capitalismo. Yo creo que hay que enrular el fideo. ¿Pero cómo? Enrular. Del modo que a usted le resulte más práctico y más sutil a la vista de los demás. La sutileza en ese caso es casi imposible. Es muy difícil. ¿Usted cree que con el dedo se puede verlo? No, sí, sí, con el dedo, no. ¿Con el tenedor? ¿Con el tenedor? Se la cuerda. Usted puede también usar el tenedor como elemento de persuasión política. Claro. Mis amigos de la izquierda estudiantil, por ejemplo, Hugo Barsky, utilizaban este movimiento. Hacia adelante. Ir alejando sus dos dedos del mismo, haciendo como rulos. Sí. Bueno, eso significa un proceso. Indicando las etapas. Entonces usted agarra el fideo y dice, esto es un proceso. Sí. Y mueve la mano hasta que el fideo se separa y usted lo tira, como diciendo, y ahí termina todo. No, bueno, no. Pero eso es hacia adelante. Tienes que buscar un discurso que le permita sacarse el fideo de la boca y hallar con eso una situación metafórica, política, etc. No es fácil. No, no es fácil. No, no, porque a veces lo haces mal. Sí. Lo haces mal y tenés que ponerte en el bando contrario. Hay gente que ha cambiado de partido político solamente porque una en día les quedó que rogando un fideo. Además, es difícil el gesto del proceso hacia adelante de las izquierdas porque usted saca el fideo hacia afuera. Tiene que ser de derecha para meter el fideo adentro. Claro. Hacerlo para atrás. Todo esto, querido Conde, es retrógrado. Si hay, se lo trae. El reaccionario es los que quieren volver a... Ya está. Otro consejo. Miente y di que tienes alguna alergia. Tengo alguna alergia. ¿Cuál? Esta. Esta. No, no se puede mentir. No, no. No, no puede hablar de enfermedades además en la mesa. En la mesa. Eso lo tiene que avisar antes usted. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo en la mesa no hablo ni de enfermedades ni de política y mucho menos de enfermedades políticas. No, si usted tiene una alergia lo tiene que avisar antes porque usted sabe, va a la embajada de Bélgica, se ve el fideo. Claro, claro. Es clásico. Cuidado, eh. Cuidado porque algunos alimentos producen reacciones alérgicas. Por ejemplo, los hongos. Los hongos, eh... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Usted es alérgico a los hongos? No, soy el médico. ¿A dónde está la persona que se desmayó o se brotó? Disculpe. ¿O le salieron estigmas por culpa de los hongos? Mira, aquí traje a mi marido. Ajá. Hola. Hola. ¿Qué tal? He sufrido unos brotes, unas erupciones cutáneas y bubones. Creo que han sido por unos hongos... ¿Comió bubones? Bombones, querrá decir usted. Pero es que estoy anotando. A ver. Bubones. ¿Comió bombones? No, no, no. Comió hongos. Hongos. Ah. Los hongos. Bombones de hongos deben ser repugnantes. Hongos solo. Yo que usted no los como. Digo que tenía alguna alergia. A ver. Lo que tengo son... Son bubones, ronchas. Ah. Ah. Ya lo veo. Ya lo veo. Los estigmas, las marcas... Bueno, bueno. Eh... ¿Qué tiene, doctor? Tiene bubones. No, ya... Que eso lo estoy viendo. Ajá. Bueno... ¿Me importa que me cubra? Este hombre seguramente padece de angustia. ¿Es angustia? Comió bajo los efectos de la angustia. Y dice... ¿Qué? Soy simpático. Ah, bueno. Y ya se sabe, ya lo ha dicho el doctor Cormillot, que comer con angustia produce la muerte, o bien una grave enfermedad, o quizá nada. No, bueno, no, necesitamos más precisión. El famoso triclinio de Cormillot, se llama, ¿no? Ajá. Nosotros ya sabemos que ante una ingesta inadecuada, o sea, con angustia, ¿cierto? Sí. Eh... podemos esperar. ¿Qué esperamos? Muerte, enfermedad, o nada. Bueno, no. Pero yo no estoy muerto. Es una esfera difusa. Y son bubones, nada más. Entonces es nada. Ajá. Pues me los llevo puestos. Muy bien. Sí, sí, se brotó con algo. ¿Usted alguna vez se brotó? ¿Sabe qué le suele ocurrir a las personas que por ahí padecen una súbita alergia? Sí. Si les bloquea la respiración. La respiración. La respiración. Yo oigo hablar de una enfermedad y me da. Pero, no, no, no. Ah, sí, 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 sí. ¿Y eso es alergia a qué? No, eso es otra locura. Ah. Yo, por ejemplo, me habían regalado, un oyente me regaló un libro que había escrito, que se llamaba Enfermedades. Y era un catálogo de enfermedades. Oh, qué lindo. Y era médico el oyente. El doctor oyente. Sí. Y estaban todas las enfermedades por orden alfabético. Y si usted, léalá. Por ejemplo, asma, tal cosa. Y seguía adelante, ¿no? Fiebre de leno, tal. Ah, gripe. Ah, sarampión. Y yo tenía todas las enfermedades. No, todas no se pueden, señor. Menos una cierta fiebre de las doncellas de servicio, que no la tenía. Bueno. Pero después tenía todas las enfermedades. Pero no es un juego como Batalla Naval que busca síntomas y enfermedades. Ah, sí, trabaja el médico. ¿Cómo trabaja el médico? A ver, usted, ¿qué le pasa? O sea, bueno, me duele acá. Muy bien, un momento. Va al libro este. Sí, enfermedades. Del doctor oyente. Y dice, no, 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 porque está por orden alfabético el nombre de la enfermedad, pero también lo puede buscar por síntomas. Por síntomas. Por síntomas cruzados. Cabeza, 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 duele. Sí. A ver, ahí están los síntomas. Cabeza duele. Dolor de cabeza. Son seiscientos pesos. Me compro el libro. Bueno, mire, últimos consejos. Últimos consejos con aquellas personas que están en una sede y no pueden comer. La gente quiere escupir y no puede hacerlo porque todavía estamos aquí. Una opción es entumecer, voy a repetirlo, entumecer el sentido del olfato temporalmente usando mentol en las fosas nasales. Mentol en las fosas nasales. Sí, pero eso no es extraordinaria idea. Yo me pongo dos mentoles, uno en cada fosa nasales, cada vez que salgo con una dama. La voz resultante no es muy agradable. No. Pero los forenses hacen eso. Se ponen mentol aquí, pasta de dientes, y con ello me imagino que comerán en el cáterín de la... Pero usted tiene un aliento angelical. Sí, gracias. Sí, la verdad. Demasiado. Demasiado. Escarcha a su novia con ese aliento. Ojalá. Escarcha a su novia. Sí, sí. Yo no escuché otra cosa. Bueno, ¿queda algún consejo allí? Porque quedan repetidos. Respira por la boca si no tienes nada que oler. Claro. Si no tienes nada que oler, retírese, por favor. Había una exposición de olores en una asociación, en un centro cultural que había en mi barrio, en Caseros. Alguien no ha organizado una exposición de olores. Entonces, nada. Era no de cosas que producían olores, de olores solos. Sueltos, abstractos. Así como venía el espíritu de... Esto lo hacían unos medios. Que conseguían producir el olor sin la sustancia, sin la cosa. ¿Y con qué suelta? El olor sin la cosa. Por ejemplo, olor a perro mojado. Sin el perro. Sin el perro. Ya es algo. Olor a lluvia inminente. Sin nubarrones. Bien. Pero la exposición empezó a complicarse porque había un punto en donde el olor de este stand se confundía con el stand de al lado. De modo que era... Y ya una mezcla de olores es algo espantoso. Perro mojado por una lluvia inminente. Claro, claro. Y había en el medio, había un perro inminente. De manera que eso de buscar una defensa a partir del olfato es interesante. Vamos a hacer nosotros aquí en Madrid, dentro de poco, un... Una exposición. No, no. Es decir, una mesa de... Un debate. ¿Debate de qué? Un debate acerca de olores. Amén. El olor no ya como indicio, sino el olor considerado en sí propio. Claro. Basta del papel secundario del olfato. Esto es... Bueno, nosotros somos defensores del olfato. Que además el olfato es un... Es un sentido objetivo. No es como la vista que hay daltonismo, ¿no? Esto es verde o es rojo. No hay, doctor, ¿no hay algo parecido al daltonismo con el olfato? No, eso es. Una persona que huele algo y se equivoca, dice, ¡ay, qué olor a huevo frito! Y es otra cosa. Frío, frío. No, no lo hay. No hay, no hay eso. Qué suerte, es una enfermedad más que no hay. Bueno, sí. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Vamos a convidar a todos ustedes, por gentileza, de la sala Galileo Galilei, algunos manjares, hígado con azúcar y medias lunas con paté. Traten de comerlos sin angustia, olvidando el carácter mortal de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Mientras tanto nosotros hacemos una breve pausa.